Cuatro grandes separaciones han ocupado los encabezados en las últimas semanas. Son cuatro impensables divorcios. Pero quienes decidieron irse todavía no cruzaban la puerta cuando los que se quedaron ya estaban llorando por su regreso. No debe ser fácil ser el grande de la casa. Cargar con la responsabilidad de una selección como la de Argentina, con la sombra de papá Maradona siempre presente. Quien ha ganado todo con el Barcelona y nada con Argentina, dijo adiós a la selección después de perder cuatro finales. Messi deja un hogar roto y se le unieron al abandono el Kun Agüero, Mascherano, Higuaín, Di María y la Bessi. Y aunque mientras estuvo al frente de la casa se le reclamó de todo, ahora que se va llora por él a Argentina y le pide que vuelva. Probablemente no hay mejor representante del PRIismo y sus bases que Manlio Fabio Beltrones. El político sonorense presentó su renuncia a la presidencia del PRI dejando en el desamparo al partido aún en el poder. Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten, fue el reclamo puntual de Beltrones. Su decisión dejó la casa revuelta. Hoy, el PRI se queda con Carolina Monroy del Mazo, la prima mexiquense de Peña Nieto. Sin embargo, muchos tricolores le piden al jefe que vuelva, que sin él, el 2018 se les va. El PRD es una eterna historia de amor y odio entre sus tribus. Agustín Basave llegó a la presidencia del partido como un externo conciliador. Sin embargo, la violencia doméstica en la casa del Sol Azteca antes, durante y después de la debacle electoral de 2016, dejó a Basave buscando la puerta de salida. Pidió su renuncia porque no pudo arreglar lo que parecen ser diferencias irreconciliables. Ahora, sin su presencia, muchos temen que el partido no vuelva a ser lo que era, o lo que es peor, se queda abandonado en el último lugar. Los padres decidieron un divorcio que los hijos reclaman airadamente. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el sondeo de YouGov reveló que el 75% de los votantes entre 18 y 24 años apoyó la fórmula del Remain. Al reclamo, se une el mundo entero, quien le dice a Reino Unido que recapacite y salve esa relación que los mantuvo unidos por casi 24 años. Sin embargo, los funcionarios de la Unión Europea asumen la postura de nos vemos en la corte, o en este caso, en la mesa de negociación. Y los fundadores de la Unión Europea piden que empiece lo más pronto posible a empacar sus cosas. Y si tiene que irse, que se vaya ya.